Y los llamados, y esto, y las giras, y los rivales, y los torneos, y tal, 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 y quién es el 20, quién es el 23, y quién es el 18, y vamos a jugar con la misma estructura. Eso es lo que debería de hacer un director de selecciones nacionales. Claro que es lógico poner a Jaime Lozano, poner a Rafa Márquez, poner a Juanito Pérez, como yo decía, como los sucesores del técnico nacional. Es correcto, sí es correcto, sí lo es, sí lo es, pero primero aprende a ver qué quieres con tu selección mayor. Cómo quieres jugar la selección mayor, al estilo Bielsa, al estilo Miguel Herrera, al estilo este, y que todos jueguen igual. No, es que ese es un tema. Fíjate que hay un... ¿Quién fue director deportivo de la selección argentina? Pablito Amimar. No. César Luis Menotti. César Luis Menotti, el director deportivo. Y a mí me llama... Ah, ahorita. No, yo hice ahorita. Por eso, ahorita. En el Mundial. En el Mundial fue César Luis Menotti. ¿Esto es que hacía Pablo Aymar? No, verá, fue parte del curso técnico. Ah, no, era el director deportivo. No, es César Luis Menotti, el entrenador, y que justo ayer... A lo que voy es, ojalá puedan ver en la federación este hilo que pone este periodista argentino, Barsky, que pone un hilo muy interesante. Recupera una columna en el diario Sport de España, de César Luis Menotti, justo hace cuatro años, que toma el control de la dirección de selecciones nacionales de fútbol argentino. Y allá habla de los jugadores, pero me llamó mucho la atención cuando tú lo que decías es que todas las selecciones tienen que jugar igual. Menotti dice que es una mentira eso. Es una mentira que nos han vendido completamente, que no tiene que ser así. Ojalá, ahí está apareciendo en pantalla parte de... Pues en España lo que estamos siguiendo es el modelo, que es el modelo de Luis de la Fuente, lo de Luis Enrique, etc. Perdón, pero Luis de la Fuente, yo no sé si vieron las euros. ¿Cómo se vieron con Argentina, por Dios, Gerardo? No, no, a ver. No, ya nada más estoy diciendo. Yo nada estoy diciendo. Ustedes están hablando del modelo. A ver, ¿quién es? A ver, Nath, dime de... A ver, sí, Enrique. Nada más, está bien, está bien. Por favor, dime cómo actuaba Argentina después del Tata Martino, después del técnico este, que ya se me olvidó el nombre, que perdió la final en Brasil. Isabela, que falleció. Isabela, exacto. ¿Cómo actuaban? ¿Cómo actuaban? A ver, que han actuado bien estos últimos cuatro, está bien. Menotti también, se avienta unos choros muy buenos, pero es un campeón del mundo y tiene su validez. Pero Alan, o sea, es doble campeón del mundo, Gerardo. Sí, pero a ver, de acuerdo. Entonces, vamos a copiar el modelo argentino. Primero traigamos un Messi, ¿no? Mira, lo que escribió Menotti es lo mismo que pasó en el fútbol mexicano. ¿Hay resentimientos o no entre directivos? Por supuesto que sí. ¿Necesitamos un cambio cultural del fútbol mexicano? Por supuesto que sí. ¡Oh, pero ojalá puedan leer este texto de Menotti! Está bien, van a ser viva la gente, se van a agarrar las manos. ¡No! ¡Viva la gente! We are the world. Está bien, que sean amigos todos. Síguete pittorreando, síguete pittorreando. ¡No, hombre! Menotti está diciendo puras mentiras. A ver, por Argentina. Lo avala un campeonato del mundo que va a cumplir un mes que lo ganó como director deportivo, hombre. ¡Qué fácil es! ¿De quién fue auxiliar Scaloni? A ver, vas a entrar. ¿De quién fue? Tú dímelo. A ver, tú que sabes la historia de Menotti, sabes todo maravilloso. ¿De quién fue auxiliar Scaloni? Estuvo en el cuerpo técnico de Sabela, ¿no? Después, ¿qué hizo? Así es. Ahí está, ¿y? Pablito Aymar trabajó con los chicos. Sigan, sigan, de verdad, ahí está el tema. Ahí está el tema. No, aquí está, ojalá. Ingeniero, yo sé que no es santo de tu devoción. No es santo de tu devoción. Pregúntale. Pregúntenle, nada más, a Javier Martino, su opinión personal sobre Lionel Scaloni. Nada más preguntas. ¿Y lo que diga Martino es ley? No, yo no estoy diciendo que sea ley. Entonces, entonces... Pero nada, digo que hay muchas cosas que no se saben en este mundo. Hay muchas cosas que no se saben. Y yo puedo escribir un artículo maravilloso diciendo que se una Orlegui con el grupo Pachuca, que estos sean estos... Sería lo mejor que puede pasar. Que nos olvidemos de resentimientos. Entonces, el técnico nacional, perdóname, cuando llegue el grupo, el que sea, y le diga al señor Bielsa o al señor Juanito Pérez, un técnico top del mundo, le digan, ¿sabes qué? No puedes jugar con Alexis Vega. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿eh? Pues sí, ¿sabes qué hijo? Se me pega la gana. Ya, ahora sí, estás revolviendo peras con manzanas. ¿Quién es el tema? ¿Qué tiene que ver la cultura? ¿Cómo que qué tiene que ver la cultura? Hay días que se levanta y se pierde y se dice, muchachos, gracias, vamos a pausa, nos volvimos a ir. Está bien. No tienen ni idea de lo que es lo que pasó con Argentina. A ver, quítale a Argentina, Messi. Te están diciendo pausa desde hace 15 minutos, güey. Se acabó el programa. Perdió con Arabia Saudita. En fin, regresamos. ¡Le ganó a Francio! ¡Escólo! ¡Intén! ¡Muy bien!